Hola, ¿qué tal? Bueno, pues desde aquí quería comentar el tema de las chicas secuestradas por el salvaje este que se llama musulmán y que pretende, igual que los de Al-Qaeda, ¿no? Pretende convertirse en representante del islam. Bueno, el tema es que ya llevamos una serie de años viendo como un grupo de radicales fanáticos pagados por la CIA, por Estados Unidos, pretenden sobre todo desprestigiar y tergiversar, digamos, utilizando, digamos, una cierta imagen de los musulmanes, lo cual me parece, desde aquí me parece muy mentiroso y muy falso por parte de esas personas que utilizan esas herramientas. Desde luego, el que esté haciendo eso con las chicas en Nigeria no es un ser humano, igual que lo que estuvieron haciendo con las Torres Gemelas y todas estas cosas, porque eso forma parte de una política del propio sistema, es decir, el radicalismo islamista, tanto en Al-Qaeda como en muchas partes del mundo, no responde más que a la misma conspiración reptiliana que existe en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, convertir el sagrado Corán en una excusa, digamos, una excusa no, ellos tienen sus propios jefes, que es el propio Obama, digamos, mucho me temo, que paga a estos grupos, digamos, extremistas y radicales y que no tienen ningún sentido en ninguna parte. Estos personajes, pues, no sé de dónde han salido, pero que no responden a la realidad del islam, nunca ha sido la realidad del islam afortunadamente eso, porque si no, no existiría el islam, el islam es moderación, y el que intenta mostrar al islam como el hat, guerra santa y todo esto, pues, pues, está un poco equivocado porque la principal guerra santa es contra uno mismo, como decir, contra tu propio ego, contra tu naps, como se dice en el aire, ¿no? Yijadán. Nada, siempre te quería un poco aclarar estos conceptos, por si acaso, pues, hay personas que también quieren aprovechar esta coyuntura para atacar el islam, ¿no? Cosa que me parece lo de siempre, es decir, siempre existen personas, muchos, que son igual que los otros que hacen esas acciones desde otro plano, que aprovechan para hacer esa crítica constantemente. Entonces, no merecen mucha atención. Pero siempre puede ocurrir que haya personas que no estén informadas acerca de la ley del islam y todo esto, y que se dejen llevarse y dejen manipular por ciertos medios de comunicación iluminati. Desde aquí, un saludo a todos y mucha solidaridad con estas chicas que han sido secuestradas en Nigeria y que se resuelvan muy pronto y de la mejor manera posible para todos. Eso es nuestro mayor deseo. Así que, gracias por escucharnos. La resistencia continua.